¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Nadie sabe lo que va a pasar mañana, tiene algunas canciones con indirectas muy directas, algunos cantantes con los que se creía que Bad Bunny tenía una buena amistad, como lo es Karol G. Pues en su tema Vuelve Candy B, interpreta A, Vengo de PR, de donde salen las verdaderas bichotas. En este punto cabe recordar que en su momento Karol confesó que tras su convivencia con Anuel AA, siempre escuchó que en Puerto Rico a los hombres le decían bichotes. Y pese que este adjetivo no existía para las mujeres, ella quiso resignarlo hacia su género como símbolo de empoderamiento a través de su canción titulada Bichota. Es una palabra que yo conocí de mis amigos puertorriqueños. Su significado es bichote o el jefe de las... La palabra para mí, yo sabía que su significado era pesado, pero para mí la palabra es como poderosa. Entonces yo dije, ¿qué pasa con bichota? Bichota, ellos no lo usan, usan bichote. Y yo dije, no, yo quiero bichota. Detalló Karol. So, I said, like, what about bichota? No, bichota, they don't use it, they use it bichote. No, I wanted bichota, I wanted to create a bichota. Pero ahora que la cantante se presentó en su propio festival que realizó en Medellín, Colombia, Karolina dijo unas palabras que fueron tomadas como respuesta a la indirecta de Benito. Puede haber bichotas en el mundo, pero de aquí es la verdadera bichota, papi. Gritó Karol. Pueden haber bichotas en el mundo, pero de aquí es la verdadera bichota, papi. Aunque antes de eso le interpreté del barco destacó la orgullosa que estaba de ser colombiana. Y lo agradecida de que su propia tierra le dé tanto amor y apoyo. Quien soy, cómo me expreso y cómo hablo lleva mi bandera colombiana a cada lugar al que voy. Respeto mucho a mi público, respeto el hecho de que compren un ticket para ir a verme en concierto. Valoro mucho que crean en mí y me alegra mucho saber que mi música los acompaña en la vida. Todos ustedes me han visto crecer, lo hemos hecho juntos y aunque falta mucho trabajo por hacer, me alegra ver lo grande que está mi familia. ¿Quién dijo que nadie es profeta en su tierra cuando a mi Colombia me lo ha dado todo? Expuso Karolina. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.